Necesito ubicar un médico urgente. Digan, baby shower. Baby shower. Son bellizos. ¡No, no! Un pedazo filete se porte o se alcanza para todas. ¡Halo! Las quiero más que nunca. Mis amigas íntimas. ¿Tú vas a tener a tus hijos por cesárea? No. ¿Cómo la encontraste? Después de todo lo que ha vivido, no voy a andar viendo sacar cajada. ¿Quién te atiende? Ven. Tenemos la misión de salvarnos. Por la unión del conocimiento universal. Estos son. ¿Qué tiene de raro? Un grupo de ayuda. Los últimos días sin luz. Felipe se va mañana a las damas. Se va con una de ustedes tres. ¿Cuál de ustedes tres se acuesta con Felipe? ¿Cómo que estás loca? Lo único que has hecho es salir. Dije que no. ¿Qué me vas a decir a mí? ¡Ninfómana caliente, loca, vieja! ¡Ay! ¡Aguéntame! ¿Me puedes dejar tranquila? ¡No la quiero volver a ver más! Quédese. ¡Qué espacita! ¿Quién está afuera? ¡No! ¡No! ¡No tienes ni idea con quién te metiste! ¡No! 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 No, 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 no.